Hola bebés, ¿cómo están? Mi nombre es Eri García y estoy muy feliz de estar hoy en un nuevo video. Hace un montón que no grababa y extrañaba la verdad, se los digo. Hoy es un video muy simple, me voy a merendar sola. Como verán, ya está bajando el solcito, hace 16 grados, estamos en invierno. Así que me vestí, tengo un outfit ya listo, me voy a pedir un auto, salgo. Casi nunca salgo sola, estuve dos semanas sin estar en mi casa. Volví ayer, hoy hice un montón de cosas, hoy solo tenés que hacer todo, todo parece mucho más. Así que nada, dije, bueno, tengo ganas de salirme a tomar un cafecito. Aparte, no voy a estar mucho en el invierno, entonces va a tomarse un cafecito. Me encanta esto, me siento, no sé qué me siento ahora. Bueno, me voy a sacar los lentes porque es real, es que la luz del sol me estaba matando, te juro. Tengo el micrófono ahí y quiero ver si me escuchan bien. Ya que te invitas. ¡Gracias! 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 Literalmente hay un montón de maquitos Horrible Y adentro no hay masillas ¡Gracias! 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 Bueno bebés, ese ha sido todo el video por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Básicamente de lo que trataba el libro es del poder de las palabras y cómo a veces a una palabra que creemos que es pequeña puede afectar bastante a nuestra realidad y a cómo nos tratamos. Por ejemplo, el decir soy una pelotuda que mucha gente lo usamos, pero no como modo de insultarnos, sino como no sé, soy una pelotuda. No sé, hice esta boludez, soy una pelotuda. Y en realidad puede afectar mucho a nuestra realidad y al cómo nos tratamos y al cómo somos internamente con nosotros mismos. Entonces básicamente habla de eso y de los, ¿cómo se dice? Mantras que hay en los siete chakras, en que está el OM, por ejemplo. Así que nada, explica cómo hacerlo para que realmente esa vibración vaya a cada célula del cuerpo, porque nosotros creemos que las palabras no influyen, pero sí afectan a todo nuestro cuerpo. En fin, este ha sido el video. Espero que les haya gustado. Espero estar subiendo más en estos días. Así que nada, me divierto mucho hacer esto. Espero que les guste. Saben que me ayudan mucho con un like, con un comentario, mirando el video hasta el final. Les agradezco mucho que estén acá conmigo y que me hayan acompañado a tomar un cafecito. Gracias.